La selección paraguaya que está jugando el Toto Griso y en gran intensidad de Marcelo Viel asistente de él en Chile a su comportamientos personales intensos, sensibles ya recuperado y en plenitud y va a despejar el gatito Julio Los Ángeles Santander que la gana por arriba Paredes que se deshace de Alminón y a ver Depol y ahí va Depol sigue Depol Los Chelsea y de Messi ahora Messi venía ahora Messi sigue viniendo deja para Depol ¿qué fue? ¿qué fue? ¡Nada! ¡Aquí día fijo! Paredes y ya la vuelve a tener la selección de Paraguay arriba gana otra mendida regaló la abril roja Messi lo pienso Messi que la busca Messi que choca pide falta la novedad que sale la selección paraguaya con el autor del gol ¡Opa! con Rolimpia el quente de Paredes entre dos lo esperaron la llama a ella para Rodrigo Rojas la mayoría de las pelotas las están recibiendo Messi de espalda largo entonces eso también como defensor es lo que quieres Messi quita la pelota de espalda para meterle con todo para presionarlo si recibe Messi la pelota de enfrente va a ser mucho más peligroso que este ejercilado si el problema es ese mano lo marca le marcan el pase a Messi los jugadores argentinos buscan todo hasta último momento para dársela generalmente se dan muy forzados y se olvidan de sus compañeros Messi no puede olvidar a los futbolistas argentinos el propio juego lo natural del juego recién de Paul tenía varias oportunidades esa fue muy forzada Messi para que salve a todos Argentina a veces pierde opciones claro que depende de Messi es el mejor jugador del mundo pero primero tiene que funcionar como equipo él va a poner la pelota de Daria en busca del paté sobre la hora para los 3-4 más por el golpe de Berlis y a ver en el centro de Messi después de la 100 problemas Junior Fernández que la saca rápido buscando a Darley González en el otro lado mire dónde está ¡Adiós! 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 ¡Adiós!